Recuerda comprar tus Codepoints en la tienda más económica. Los links están en la descripción del video. Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Toño. Nadie en especial. Al caer en el campo de batalla, aprovecha los primeros segundos para atacar rápidamente a tu oponente. Con el fin de atraparlo en su momento más débil. Porque a los primeros segundos, todos solo pensarán en lootear y abastecerse de armamento. Mas no se defenderán, tampoco pensarán en atacar. Este piensa que tuve suerte, pero en realidad no es así. Pude percibir sus acciones no planeadas, por esa razón lo ataqué. El otro intenta jugar con la mente de sus adversarios, pero conmigo no funcionará. Me guío por el sonido y la señal de sus pasos, así que no podrá engañarme. Si caes en un lugar donde suelen caer bastantes individuos, debes tener cuidado, porque podrían hacer lo mismo contigo. Como le acaba de pasar a mi camarada, fue abatido en cuestión de segundos. Posiblemente sea por distracción. Estos enemigos se están cuidando demasiado. Tienen muy buena cobertura. Es difícil encontrar un punto débil en este tipo de situación. Pero la desesperación de querer atacar, lo hará moverse de su posición propicia. Lo sabía. Ahora solo queda uno. Este tipo no baja la guardia. De seguro ha estado viendo mis videos. El tipo regresó otra vez. Carece de estrategia. Tirarse directo a la posición del enemigo no es buena idea, ya que al momento de caer se puede ver claramente el paracaídas. Con eso estás anunciando tu llegada. Ya ves, soldado. No fue suerte. Actúas inconscientemente. Por eso eres muy fácil de percibir. Seguro se siente bien contento. Seguro me va a gastar un tipo de tono. Un escuadrón enemigo. Al parecer ya notaron mi presencia. Y vienen hacia mí. Pero escogí esta posición por altura. Y muy buen margen de ataque. Pero debo tener cuidado porque uno de ellos está planeando matarme mientras peneo. Solo no debo quedarme estático al disparar. Acaba de aterrizar. La caja de suministros. Es el momento de probar la MAC-10. Tiene un daño bastante bueno. Su cadencia es simplemente incomparable. Su tiempo de recarga es extraordinariamente rápido. Sinceramente es un arma de temer. Su único punto negativo es su alcance de daño. Entre más lejos estés, menos será el daño que causarás. Este tipo pretendía tomarme por la espalda. Pero no soy tan distraído para dejarme matar fácilmente. Al parecer mis camaradas no pueden seguirme el paso. Mi misión es mostrar la capacidad de este subfusil. Así que no puedo darme el lujo de perder el tiempo luteando. La única misión de ellos es seguirme. Pero al parecer eso está difícil. No. 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 Crack, muchas gracias por ver el video. Espero que te sirva la configuración. Que no se te olvide suscribirte y compartir el video. Hasta luego. Arrere. El terminal es casi listo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!